Hoy nos hemos reunido aquí en el mercado de Iluña, como en otros tantos y tantos lugares de Euskal Herria y de Nazarroa, para socializar de una manera masiva la propuesta que Euskal Herria Bildu ha realizado para responder a la situación social y económica que vivimos. En Bilbo, la semana pasada, en la manifestación nacional multitudinaria que realizamos, nos fijamos un reto y ese reto era el de socializar esta propuesta entre miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y en ello estamos, en los mercados, en las plazas, en las calles y en diferentes actos sociales que se están celebrando a lo largo y ancho de nuestro país para hacer llegar de una manera directa a la ciudadanía nuestra propuesta social y económica. Para nosotros no son tiempos de resignación, son tiempos de impulsar cambios que respondan a la situación social y económica que vive la sociedad navarra y de Euskal Herria en su conjunto y en ese sentido nuestra propuesta de pacto de bienestar, que es la que estamos socializando hoy aquí, quiere ser un instrumento para influir y para marcar un rumbo en las políticas públicas. Así lo estamos haciendo en el debate de presupuestos, tanto aquí en Nazarroa como a nivel del Estado. Creemos que estamos consiguiendo buenos acuerdos y que estamos incidiendo en la buena dirección con respecto a las políticas públicas y esta propuesta socioeconómica, este pacto de bienestar, lo que pretende ser una guía en la que seguir avanzando en la incidencia en esas políticas públicas. Y con todo, lo que hoy hacemos es reafirmar nuestro compromiso, el compromiso de Euskal Herria Bildu, por mejorar las condiciones sociales y económicas de la gente de nuestro país y también, por supuesto, de hacerlo de la mano de la gente, porque entendemos que toda gran transformación que requiere la política pública pasa por hacerlo de la mano de la gente.